Como lo estuvimos anunciando desde el comienzo, saben todos lo mucho que lo quiero, es uno de mis actores preferidos. Tuvo un gran año con signos y ahora está en el teatro reponiendo una gran obra de teatro, una de esas obras de teatro que no se olvidan, que se llevan siempre en el corazón. Yo soy mi propia mujer y estamos hablando de Julio Chávez ya con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por venir. Gracias por estar. No, por favor. No me quieras. No me quieras. Bueno. Ahí está. Bueno, un placer en tenerte. Bueno, gracias. La verdad que el otro día estuve... Nosotros vimos... Yo soy mi propia mujer hace nueve años aproximadamente. El otro día volví a verla y volví a sentir esa ceremonia que se produce en el teatro entre vos y el espectador que permanece todo el tiempo pendiente de tu palabra, de tu relato. Nos llevás a un viaje que yo deseaba no terminar a nunca, aunque uno sabe que va a terminar. Por eso uno decía que no termina nunca, porque va a terminar. No, pero... Es uno de esos viajes donde uno dice qué lindo donde estoy, ¿no? Qué lindo esto que me estás proponiendo. Muchas gracias. Son muy amables. Y por qué volver a elegirla, ¿no? Bueno, por eso mismo, porque, digamos, yo soy mi propia mujer, es una partitura, como lo he dicho bastante ya, que uno puede hacer a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 y a los 80, porque el cuentito lo puede contar cualquiera. Y entonces me parecía que tenía sentido, después de nueve años, volver a interpretarla como cualquier músico puede volver a interpretar una partitura. Un actor también puede volver a ejecutar una partitura y chequear cómo la partitura lo encuentra a uno, cómo uno encuentra la partitura, cómo uno y la partitura encuentran a los espectadores y al teatro en este momento. Y me parecía que no era tan complicado, debido a que hay que elegir un solo actor y volver a convocar que soy yo. Y yo me llamé por teléfono, me atendí, dije, bueno, está bien, voy a ir. Que ya es una gran cosa. Que es una gran cosa. Y al eso, por supuesto, y una producción que Mismich Lusky y, en este caso, Pablo Kompel, que, bueno, que se avinieron muy generosamente y con un riesgo, porque volver a hacer un material es un riesgo, porque este material ya se hizo, ya tuvo su momento, su éxito, etcétera, etcétera. Pero a mí me parecía que tenía sentido volver a probarlo, por esto que te digo, y porque también yo durante estos nueve años tuve la suerte de poder establecer un vínculo con muchos espectadores que antes no me conocían. debido a... Yo terminé de hacer... Claro, es verdad. Yo soy mi propia mujer y apareció Tratame Bien y después hice El Puntero, después hice Farsantes y después hice Signos. Y me parecía que había una cantidad de gente, inclusive gente que cuando yo lo estrené tenía 18, 15, 16 años, que no se acercan al teatro y que de golpe hoy sí se acercan al teatro. Es cierto. Entonces me parecía que había muchos espectadores a los cuales este cuento se le podía llegar a acercar y que podían llegar a estar interesados. Y creo yo que no nos hemos equivocado, por lo menos hasta hoy no nos hemos equivocado. Sí, porque además te va, te está yendo muy bien. Muy bien, muy bien. Muy, muy bien. O sea que la gente elige... Agotó localidades el primer fin de semana, ¿no? Ya de comenzar. Sí, y este también por ahora. Son esos problemas, ¿no? Que los dioses te mandan de golpe una broma hermosa y vos decís, Dios mío, que nunca se vaya y al mismo tiempo sabés que en algún momento viene un viento y se lleva el aroma y te extrae otro, digamos. Y va cambiando. Exactamente. Pero bueno, así es la vida y hay que preparar la nariz para todo. Para todo, para la ida y la nariz. Para uno y para el otro, sí. ¿Y a vos cómo te encontró la partitura? Yo te diría que he crecido en muchos sentidos. Por supuesto he crecido físicamente, pero también creo yo que he crecido como intérprete. Yo hoy comprendo algunas cuestiones. Yo hoy me animo más a ubicarme como un relator que hace nueve años atrás. Si bien hace nueve años atrás me fue muy bien y tuve mucho mimo por esto, yo hoy creo que como intérprete estoy un poquito más sólido y que tengo un entendimiento acerca de lo que es el relato y relatar con un poquito más de soltura y de libertad y de riesgo. Y creo que esto me lo ha dado también estos programas de los cuales yo te he hablado. Sí. ¿Por qué, Julio? Porque para mí, los programas que he hecho también, las obras de teatro, como Red, etcétera, pero para mí hacer televisión es un espacio de una enorme exigencia y de un tribunal para mi gusto, de un enorme nivel de pedido para mí. Lejos de ser un espacio que pone por debajo las expectativas del trabajo, para mí las pone por encima. Ajá. Y yo he tomado riesgo cuando hice, tratame bien, pero he tomado también mucho riesgo cuando hice El Puntero porque era un rol muy particular y también he tomado riesgo al hacer farsantes y mucho al hacer signos. Y ese riesgo, producto de cada grabación, de cada día, de cada programa, de cada capítulo, de cada escena, tomar decisiones y poner tu instrumento a resolverlas de la manera en que tuve la posibilidad de hacerlo, a mí, hoy por hoy, me ubicó como intérprete en un lugar de mayor oficio y de, yo diría, mejor oficio que hace nueve años atrás. A ver de qué desafío de la tele, ¿no? Que muchos dicen, no, porque la tele es distinta, obviamente, que es distinto, es otro lenguaje, pero no tiene, digo, vos nunca... A nosotros le convidaron algo y a mí nada. Sí, viste que somos... ¿Me dan algo que haya dejado a alguien acá? Un vaso de agua, algo. Un vaso con agua, un maní. No importa, cualquier cosa. Ahí está. Pero por favor, viejo. Sí, sí, sí. Qué mal, qué mal que estamos atendiendo. No, no, no está bien. No, 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 está muy bien. No, 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 está muy bien. Escucharon y dijeron, ya le vamos a mandar. Agátele. Ni agua. No, quería decirte sobre la calidad. Vos nunca, en todos los trabajos que haces, la exigencia se nota. Julio, eso te lo ponés como desafío. Digo, que nunca baje ni la calidad de interpretación, ni nada por el minuto a minuto, por el pedí. Digo, eso te lo ponés como objetivo en la tele. No te lo ponés como objetivo. Esas cuestiones se te ponen como palos en la rueda muchas veces. Y es ahí donde vos tenés que poner en ejercicio tus principios. No peleándote con esos palos en la rueda, sino diciendo, bueno, acá tenemos un problema del oficio y de la administración del oficio. Totalmente. Porque una cosa es el oficio actoral y otra cosa es ese oficio en determinados espacios. Pero yo, como digo yo, que es lo que pienso, cuando vos firmás un contrato, lo que está firmando es decir, me considero una persona capacitada para todos los problemas que puede llegar a tener esto. No firmo un contrato para un paraíso y al día siguiente me enteró que no era tal paraíso. Ahora del administración. Ser adulto es un poco eso. Es decir, yo sé los problemas frente a los que me voy a ubicar, sé que me están poniendo como capitán de este barco y firmo que voy a intentar entregar el barco en buenas condiciones. Voy a intentar. Nadie tiene la vacatada, ¿no es así? No, no. Pero bueno. Lombraste cuatro trabajos que fueron también hitos, me parece, en la televisión. Tratame bien, farsantes, signos y el puntero. ¿Con cuál te quedás? Con los cuatro. ¿Sí? Absolutamente. Cada uno de ellos agradece el anterior por diferentes motivos. Yo no tengo una predilección por ninguno de esos cuatro. Hoy te diría que estoy muy enamorado de signos por todo lo que he aprendido y por todo lo que he tenido que atravesar haciendo signos, ¿no? Cosas que con otros programas no me había pasado. Nunca un programa se había mezclado con otros programas. Nunca había tenido conflictos, digamos, de horas, de tiempos. Cuando se hablas de la competencia. Exactamente. Yo no lo había vivido eso. Ajá. Y cuando lo vivís, sobre todo cuando estás grabando, porque, por ejemplo, la gente del clan ya había terminado de grabar. Pero cuando vos tenés que seguir grabando, ¿entendés? Es el ánimo, sube, baja. Y ahí también es muy atractivo lo que hablábamos antes. En la cocina hay un rum-rum. Y los cocineros a veces, porque hay rum-rum, quieren cocinar diferente. O te cocinan y ahí vos decís, señores, vamos a hacer las empanadas tal cual sabemos. Aquí nadie hace una empanada porque hay problemas. O sea, una empanada medio mal. Más o menos. Y eso, para mi gusto, como intérprete, es lo que a mí me fortalece y me hace comprender cada vez, creo yo, cada vez un poco mejor lo que es el oficio. Este hermoso oficio que tiene todos estos problemas. ¿Cómo tiene los problemas? Cuando sentís ayer una señora pobre en la sala, sala llena por suerte, y una señora se levantó, fue al baño, volvió, agarró el celular. Y vos tenés 430 personas, pero esa persona se transforma en un objeto que te está diciendo, a ver cómo vas a seguir haciendo la función. Móstrame. Y a mí me parece extraordinario porque ahí sentís que internamente todos los cocineros de nuevo empiezan a decir, no, para eso nosotros lo cocinamos, yo lo cocino para esto. Y vos como dueño de la cocina decís, acá se va a hacer lo que yo digo, cada uno va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, acá no me van a armar la revolución. Entonces es muy hermoso un oficio también como es la vida, como es la vida, que uno sabe mucho más del gobierno de lo que cree y uno es mucho más responsable del gobierno de lo que cree también. Porque gobernar es lo único que tenemos casi como posibilidad de autónomo, de decir, bueno, cada uno gobierna sobre su vida. Totalmente, y hay que saber hacerlo. Algo así dijiste una vez de un espectador que mientras todos te aplaudían, se quedaba mirándote y ese se convirtió en el único espectador. Yo lo miré, yo hubiera dicho, como decía, ya bueno, te lo sangre, quiero sangre. Pero eso es, en definitiva, ahí volvía ya algo civil que yo podía permitirme a mí. El tema es cuando te pasa en una función. Y en el personaje, ¿no? Y que vos sentís que hay revolución en el barco, ¿no? Que dices, uy, Dios mío, esto va a venir complicado. Esto va a venir complicado. Signos también, creo que te escuché decir, fue el único personaje en el cual vos te morís. Es la primera vez que vos morís en la ficción. Es la primera vez que muero. Es la primera vez. Le ruego a Dios que no me van de ninguna muerte más, pero me dijo que va a ser inevitable, que me falta una. Una, una, una. Definitiva. Sí, Signos me trajo muchos, muchos, muchos aprendizajes. Yo estoy muy agradecido a, por supuesto, a Adrián, en principio a Adrián Suar, y después a todos los que forman parte de Signos, varones, Andrasnik. Yo me siento muy agradecido. He aprendido enormemente. Creo que hemos hecho un programa muy, muy, muy atractivo, muy difícil. Sí. Había que aprender cómo se distribuía la carne del asado para contar en la naturaleza de este hombre. Yo estoy muy, muy agradecido. Tuviste, además, una gran compañera, ¿no? Hermosa compañera, divina. Me parece que hicieron una gran dupla. Una hermosa compañera, ella y todo el elenco. Y toda la jaca. Y la jaca y varones, por supuesto, a la cabeza, que es un director que sigo admirando profundamente. Claro. Y que te va a dirigir, ¿no? Ahora en el pampero, ¿no? No, el pampero es una película que yo ya hice. Ah, que yo ya hice. Pero es la segunda vez, ¿no? Pero se ve que hay algo que estamos bien. Hay algo que me extra. Estamos comunicando mal. Yo, no sé, hay alguien que no. El pampero ya se hizo. A no ser que vuelva de nuevo y arrase con todo. Y arrase con todo. Te mandan el pampero dos. Que venga el pampero. Salvo que te viene el pampero. Vamos a hacer una película sobre una novela que están trabajando sobre ellas, que ya se está transformando en un guión y que la filmaremos ahora a final de año. ¿Qué pasa? Perdón. Vamos a compartir con la gente, ya que hablamos de signos, lo mejor. De signos, con Julio Chávez. Disculpa, Rafael, por la demora. Pero la gente habla, ¿viste? Te paran y hablan, hablan, hablan. Cualquier cosa dicen. Lo importante es hablar. Vos entendés de esto. Yo también. Pero tengo límite. ¿Qué querés? Descansar. Voy a descansar toda la noche. Va. Mañana me vas a hacer un favor. ¿Por qué estás tan callado? ¿Dice algo mal? No. Me da pena. ¿Y qué? Yo no mato a cualquiera. ¿Cómo matar? ¿Cómo matar? ¿A quién vas a matar? Señora. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¿Sabes lo que hubiese hecho un capricorniano? Hubiese dicho que no. ¿Qué es el asunto? ¿Qué es el asunto? ¿Qué es el asunto? ¿Qué es el asunto? ¿Qué es el asunto?